El Cabo Cinco Soy El Cabo Cinco Soy Pero un señor que estimó la luz verde me fue a dar Y aunque ya esté en el cielo me sigue cuidando igual Y al que quede en la guerra lo recuerdo por acá Mucho le agradezco al señor por su confianza Y por él a quien andamos pudiéndonos superar Que se entregan la banda mujeres pa' disfrutar Los que ya se la saben nos vemos en la Versace Y ahí le bajan pa' cabo Feliz o Feliciano ¿Qué no? Y así suena su compa Jason Arellano ¡Ánimo! En mi piel traigo rayas que no puedo olvidar Pues un ángel me cuida y bien marcado está Tiene significado casi como un regalo Recuerdo de mi abuela que llevo con humildad Un estilo exclusivo así como el comando Con la barba marcada Con el puerto me verán Navego buenos tramos Un estilo malandro Con marcas y tatuajes y la gorra siempre al ras Yo soy mal de negocios No me gustan problemas Aquí puro trabajo No pueden aceptar Sigan en volantera Mientras les hago feria Puro no go laredo en la lombra y sin quemar Siempre vestido línea y la gorra en dos laredos Y en mi mano la esclava mucho me ha de resaltar Como mi marón un cornetón se ve llegar Un SRT8, varios carros y un canam Ya me voy despidiendo saludando a los cachorros Aquí siempre está firme su amigo para ayudar Todas las bendiciones que mi Dios me hace llegar Por acá la reparto soy K5 así nomás ¡Suscríbete al canal!